lo cual lo posiciona entre los primeros lugares a nivel nacional y muy por encima de la media. Estas cifras no serían posibles sin el clima de seguridad que hoy se vive en esta entidad, pero tampoco lo serían sin el valiente y decidido esfuerzo de todos los miembros que conforman la Fiscalía General del Estado y particularmente de empresarios con visión importante que le permitieron a Chihuahua seguirlos teniendo presentes aún en momentos difíciles. Señor Rick Wessel, nuevamente nuestra gratitud y compromiso para seguir fortaleciendo las relaciones entre la empresa que usted preside y la Fiscalía General en beneficio de todos los chihuahuenses. A la sociedad civil les reitero que la Fiscalía General es una institución sólida que vena por su seguridad, de brazos abiertos y receptiva a la ciudadanía y que a cinco años de su creación hoy en día ya es patrimonio de todos los chihuahuenses. En voz propia y el mensaje de su servidor, yo quiero agradecer la oportunidad que hoy se nos permitió de compartir experiencias a través de las áreas de seguridad o de las áreas de operación de Fiscalía y que dieron pauta y testimonio de las buenas prácticas exitosas que pueden hacer a partir primero de la construcción de voluntades y luego de la construcción de un tema de confianza. Hoy, First Cash y la Fiscalía General tienen un vínculo de confianza importante que hace que seamos distintos del resto de los estados del país porque ustedes vinieron a nosotros pensando que podíamos ser una institución confiable y en nosotros la encontraron. Les agradecemos esa oportunidad. El caso de éxito, que siga replicándose en este estado de Chihuahua y que sea materia y fuente de ese mensaje que si empeñas un artículo robado en First Cash, vas a ir a la cárcel. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.